Y a ellos, a ellos, les dejamos el silencio. Siempre les gustó el silencio. Y a ellos, a ellos, les dejamos el silencio. Siempre les gustó el silencio. Y a ellos, a ellos, les dejamos el silencio. Y a ellos, a ellos, les dejamos el silencio. Y a ellos, a ellos, les dejamos el silencio. Y a ellos, a ellos, les dejamos el silencio. Delijamos el silencio. Delijamos el silencio. Delijamos el silencio. Delijamos el silencio.